Si hemos usado Power Query para subir los datos al modelo de datos y queremos traernos una vez procesados esos datos de vuelta a excel por lo que sea porque nos hace falta tratarlos en excel es muy fácil. Nos vamos a las consultas del libro, acordaos que si no están, puedo ir aquí a la pestaña de datos y decir mostrar consultas, vamos a la tabla que queremos traer de vuelta le damos al botón derecho del ratón y decimos cargar en tabla. Seguimos dejando que hoja de cálculo nueva, agrar estos datos al modelo de datos ya estaban y fijaos que nos está trayendo los datos no solamente los datos originales sino todos los datos que hemos incorporado, fijaos nombre del producto, categoría, el trimestre, el cliente, el vendedor, todos estos datos que hemos incorporado en el modelo de datos con campos calculados nos está trayendo a la hoja de cálculo si le decimos que nos los cargue en excel.